Por primera vez se realizó en el Perú los Venture Days, evento de competencias promovido por la Escuela de Negocios Española, IE Business School, que son llevados a cabo en diversos países. Veamos la nota. La Universidad San Ignacio de Loyola fue elegida sede del Venture Day, que realizó por primera vez en el Perú el IE Business School, la escuela de negocios más importante de España. En este evento internacional que promueve el emprendimiento, jóvenes peruanos con proyectos tecnológicos en turismo y gastronomía tuvieron la oportunidad de ser evaluados por potenciales inversionistas. Venture Days es un encuentro entre emprendedores e inversores que IE Business School y University organizamos a lo largo y ancho de todo el mundo. A lo largo de los últimos meses lo hemos celebrado en varios países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia, en Europa. Se trata de proyectos que contienen un componente de innovación, innovación bien tecnológica, innovación en el modelo de negocio, en la aproximación al mercado y se trata de proyectos con muchísimo futuro. Y lo que tienen que evaluar los inversionistas a lo largo de la jornada de hoy es cuál de ellos merecen ser reconocidos como los mejores. Durante el Venture Day se realizaron también diversas charlas en las que participaron el presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Británica, Enrique Anderson, y Kevin Sigliano, socio y director del territorio creativo. Nosotros tenemos como Cámara una relación con entidades británicas y hace aproximadamente seis años nosotros decidimos que la universidad que más se adecuaba al campo del emprendimiento era justamente esta universidad. Por eso hemos comenzado a trabajar desde esa época en varios eventos con Auxilio. Es la transformación digital en el sector turismo y básicamente es una charla donde vamos a explicar a los jóvenes emprendedores cuáles deben ser sus prioridades y cuáles deben ser las tácticas que implementen para generar valor, para generar riqueza, para conquistar al viajero. Y digamos que son las pautas y las prioridades para generar una startup dentro del ámbito del turismo. Una serie de beneficios ha conseguido nuestra Casa de Estudios por haber sido sede del primer Venture Day en el Perú, evento que promueve el encuentro entre emprendedores e inversores. Primero que te posiciona muy bien. Segundo que dinamizas el ecosistema de emprendimiento. Tercero de que generas una cultura de inversión en startups tecnológicos. Todavía hay una suerte de que faltan ángeles inversionistas y esto te ayuda mucho a identificarlos, te ayuda mucho a desarrollar un staff de Angels Investors, así que es muy bueno. Significa hacer una alianza estratégica entre dos instituciones que tienen esa forma de trabajar, esa forma de pensar, esa forma de actuar. Y por lo tanto estoy completamente seguro que será de enorme beneficio para nuestros jóvenes estudiantes, para nuestros profesores, para nuestra institución y al final para nuestro país. ¡Gracias!